Jodie Comer y Richard Madden son los principales actores que Warner Bros. está buscando para la próxima película de Mad Max Furiosa. El filtrado es Thomas Polito ha dado la noticia en un artículo que hizo en la página de Omega Underground. comenta Thomas Polito. y Odie Comer. interpretaría a un joven furiosa, y Richard Madden. interpretaría a un hombre impresionantemente guapo con la cara de un ángel que está marcada por una profunda cicatriz en su frente. recordemos que la película Mad Max, Furia en el camino protagonizado por Tomar Hardy y Charlize Theron junto al director George Miller. tuvo una recaudación de 221 millones 100 mil dólares. y tu que opinas de estos actores para la próxima película de Mad Max Furiosa.